Bueno, les voy a contar un poquito de todo lo que yo hice Creo que fue el 7 o 8 de abril que yo le dije a mi papá Le digo, papi, me quiero ir, me quiero ir a Ecuador Y mi papá me dijo un día, me dice, mira mijo, no te puedo ayudar La verdad que si tú piensas, si tú crees que si te vas a Ecuador y vas a triunfar Haz lo que tú quieras, no sé, búscate la vida y anda Vendí todas mis cosas, vendí mi play, vendí mi bicicleta, vendí muchas cosas O sea, tenía una mentalidad positiva, o sea, nadie me quitó de la cabeza que venía a Barcelona así o así Cumplí años el 6 de abril y el 12 de abril ya tenía el pasaje comprado Y cuando le digo a mi papá, le digo, viejo, me voy el 13 de abril a Ecuador Y no se lo quería, me dice, mi hijo, me dice, estás seguro de lo que vas a hacer Yo sí, sí, me voy, me voy, me voy Una vez que ya estaba en el avión, no sabía ni lo que había hecho Como siempre digo yo, el que no se arriesga, no sabe si va a ganar o a perder Mi primer gol, profesionalmente, se me reflejó en mi rostro, no, con lágrimas Porque mi sueño era jugar en Barcelona, o sea, que imagínate, lo conseguí Y te has hecho jugar y ahora meter un gol, o sea, fue algo, o sea, lo expresé como me salió del corazón Con lágrimas, como ya he dicho que soy barcelonista de corazón y no me da vergüenza decirlo Antes de tener a mis hijos, mi cábala, como quien dice, mi hermano más que todo Es la fuerza que me da, porque mi hermano menor es especial, ni un discapacitado Y eso era y es lo que, y será lo que siempre me ha dado fuerza para salir adelante Y ahora con mis hijos, pues más aún Y siempre cuando entro al terreno de juego, lo único que pienso son esas tres personas Porque sé que en un futuro tienen que depender de mí Mi primer gesto cuando salgo a la cancha siempre es tocar el césped con la mano derecha Y persignarme, porque siempre hay que estarle agradecido a Dios por cada día que te da de vida Y eso, eso es lo primero que hago La linchada, desde antemano darle las gracias por todo lo que hace por nosotros Para mí personalmente eso es una motivación extra, ya que ver a un montón de gente ahí cantando Todos por un mismo objetivo, eso es algo que te llena Y la verdad que eso es lo que a mí me motiva para jugar de la forma que juego Cuando juego aquí, cuando juego afuera y de nuevo darle las gracias por todo ese apoyo Sí, la Estrella 14 es algo que no se me olvidará nunca Siempre lo llevaré en mi vida y en mi corazón Y siempre, siempre estoy agradecido a Dios Y llegar a Barcelona y conseguir la Estrella 14 es algo inolvidable, algo muy lindo Y la verdad que mis papás me han dicho que soy un ejemplo para muchos Por cómo soy, por mi humildad Por, o sea, por cómo soy de sencillo Y la verdad que eso me llena bastante Primero gracias a ustedes Gracias a todos los hinchados que siempre están apoyándonos Agradecer la copa Y no se olviden que este es el día de... ¡Gracias!